Aquí en la zona protectora de la cuenca abastecedora, ¿de qué se trata? Gracias, cordial saludo. Mire, desde hace un año aproximadamente, nosotros como producto de Motiñal y San Luis, denunciamos al señor Fernando Vargas López, que creemos que es funcionario de Cadez y Huila, en un predio denominado Villarubiela, en la vereda Monserrate. Ahí existe una reserva donde hay dos nacimientos de agua que se está en la ciudad de Motiñal. Este señor hace un año construyó una carretera sin ningún permiso. Por ese grave hecho presentamos la denuncia a Lacan y ya llevamos un año y no ha pasado absolutamente nada. Estando en plena investigación por Lacan, por ese tema denunciado, por la deforestación y por la apertura de la vía, este señor acaba de arrasar, este es el término, arrasar esa reserva y ha deforestado como unos dos o tres hectáreas de bosque nativo, por ello le digo que surten de agua la quebrada de Motiñal. Y sobre todo que yo lo tiglaría como desgraciado, porque es un terreno, primero que es una reserva natural, segundo que por su pendiente ahí es casi imposible sembrar café, que es lo que él pretende, porque debería sembrarlo con escopeta. Y ese hecho se denunció a tiempo, en todas las ocasiones, con fotos, con videos, se ha presentado a Lacan en Pitalito y no han hecho absolutamente nada. Nosotros como Junta del Agueducto, todos los hechos irregulares que ocurren en esa reserva, como son la deforestación, como son los incendios, todo lo denunciamos como es la contaminación, porque esta es la hora que todavía hay personas que botan directamente las aguas negras de la quebrada antes de la bocatoma, que realmente Lacan no ha hecho absolutamente nada. Y entonces, ¿qué enseñanzas le dejan a la gente? Que como Lacan no hace nada, entonces la gente no le da ningún temor tener una investigación de Lacan, porque a nadie han sancionado, a nadie han multado, a nadie le han ejecutado una multa y nunca hacen lo que debe hacer la autoridad que tiene el deber legal, que es trasladar la denuncia a la Fiscalía porque realmente se está cometiendo delitos contra los recursos naturales. Eso nunca lo ha hecho. Circunstancia especial que para este caso, donde nosotros somos directamente afectados y víctimas, voy a presentar, la estoy redactando la denuncia a este señor Fernando Vargas López por el delito de daño en las instituciones naturales. Hablían de mandar a Lacan por opción. En estas circunstancias, yo creo que no nos va a quedar otra alternativa de que también va a tocar poner las quejas disciplinarias y de pronto penales por ir prevaricando por opción, porque sin duda que estamos omitiendo deliberadamente la labor que ha hecho.